En este momento nos encontramos con una visita internacional, un dato de color, y está Karine Leroy. Karine Leroy es la representante del CIMA, que es una exposición que se hace en Francia de maquinaria. Y bueno, ella nos va a contar bien de qué se trata esto. Sí, CIMA es un salón mundial de proveedores para la agricultura y la ganadería. La próxima edición se celebra del 22 al 26 de febrero de 2015 en París. Es un salón de equipos, productos y servicios para todos los agricultores, que querían el tipo de producción o la superficie de la finca. Es una oferta global para los agricultores. Si tuvieras que describir el CIMA en tres palabras, yo diría que es internacional, con 1.700 empresas de 40 países y 250.000 visitantes. Es una gran feria. La segunda palabra creo que es innovación, porque tenemos muchas tecnológicas y el CIMA Innovación Award recompensa a los agroequipos innovadores. Y la última palabra es business, porque CIMA es el lugar para negocio con visitantes de 145 países. Creo que es una buena oportunidad para los visitantes de Argentina de venir a París, en el CIMA, para una agricultura eficiente y sostenible. Bueno, CIMA quiere decir, para aclarar un poco, Salón Internacional de Maquinaria Agrícola se hace en París. Y bueno, como decía muy bien Karim, se presenta la mejor innovación del momento, se presenta antes en el CIMA, ¿no? Antes que la agritécnica. Sí, CIMA es el lugar de la innovación con 400 nuevos productos en el Salón de la Innovación. Perfecto. Bueno, y Karim, contanos un poco qué es lo que vienen a hacer ustedes a Espoagro, cuál es la misión y, bueno, qué es lo que estás viendo, digamos, cuáles son tus primeras impresiones de la Argentina. Espoagro es una gran feria con muchos exponentes. Creo que los argentinos buscan la tecnología como es posible en el CIMA. Y en Argentina es un país muy bonito. Y yo estoy contenta de estar aquí. Bueno, y para cerrar, nos gustaría que nos dejes un saludo en francés para que la gente vaya y quiera ir al CIMA. Nos vemos todos desde el 22 al 26 de febrero al CIMA, a París. Muchas gracias Karim. Muchas gracias Karim.